Buenas tardes, vamos a comenzar la rueda de prensa con el entrenador del Getafe, Fran Escrivá. Las chicas tienen el micrófono, cuando queráis pedís turno y hacéis preguntas. Buenas, mister. Al final la diferencia ha sido la efectividad de las ocasiones que han tenido un equipo y otro. Puede ser, yo creo que a nivel de fútbol el partido estuvo igualado, incluso creo que en líneas generales en la primera parte fuimos mejores. Por lo menos nosotros hicimos mejor primera parte que segunda, pero sí es cierto que al final el número de ocasiones es parejo, pero ellos marcan, pues evidentemente es la diferencia al final. Imagino que con el gol en contra, el primer gol, la situación ha sido más complicada. Sí, porque por desgracia estamos recibiendo muchos golpes en los últimos meses y duelen el doble cuando te encuentras fuerte. Yo ya lo dije en la previa que era para nosotros, porque también hemos demostrado cuando nos hemos puesto por delante que somos un equipo ya complicado, pero claro, no se dio. Es cierto que con ese gol no había pasado prácticamente nada hasta ese momento. Bueno, pues aún así el equipo yo creo que estuvo bien en la primera parte, estuvo bien y estuvo cerca incluso de empatar. Pero es cierto que cualquier golpe en la situación en la que uno está, pues duele más. Pero en ese sentido no fue un mal partido en líneas generales de nuestro, pero sí que es verdad que a nivel de resultados, pues una vez más fue malo. ¿Y ahora cómo ve la situación? ¿Cómo ve el futuro inmediato? Evidentemente eso lo tenemos en la cabeza al siguiente partido. Si respecto al mío, a mi futuro, le aseguro que si algo que no me preocupa es eso, evidentemente, si va por ahí la pregunta, pero me preocupa el futuro del equipo conmigo o sin mí, me preocupa el que el equipo salga de esta situación. Pero ya digo, pensemos en el siguiente partido intentando hacer aquellas cosas que no, y porque hoy ya digo que no ha sido un mal partido en líneas generales, las que hemos hecho mal en los últimos dos meses, dos meses y medio, y que nos han llevado a una situación tan fea como la que estamos ahora. Míster, son doce jornadas sin conocer el triunfo, pero la salvación sigue a dos puntos. ¿Qué tiene que pasar para que el equipo reaccione, para que cambie un poco el chip? Yo tengo muy claro que algo tan sencillo, pero que se está demostrando tan complicado como es una victoria. El equipo ahora mismo lo que necesita, como todos los que estamos abajo, parece que es de perogrullo, pero sí que es verdad, cuando un equipo lleva doce jornadas lo que necesita es una victoria, y verse en una situación seguiría siendo complicada, pero la sensación de que respiras y que tienes vida. Al final estamos heridos de gravedad, pero no estamos muertos, y a eso tenemos que acogernos. ¿Una pregunta más? Gracias. Muy bien. Vale, gracias.